Campañas y pendones en forma de banderas serán algunas de las figuras que adornarán el Palacio Municipal de Atlixco durante el mes patrio. Jesús Genis, director de alumbrado público, comentó que estas figuras están colocadas en el área del Zócalo y en los diferentes bulevares. La temática es nacional, es la bandera, son los colores patrios como cada año, eso no puede faltar ni debe variar. Lo que varía son las figuras y la colocación de las mismas, pero todo, todo va en cuanto a nuestra bandera nacional, lo que los mexicanos respetamos. Son las campanas, son los pendones en forma de bandera, algunos engargolados o de charrería le llaman, de figuras con verde, blanco y rojo, el escudo nacional no puede faltar, las campanas sobre todo, emulando al Padre Hidalgo en el grito de Dolores, entonces esos son los adornos que se van a colocar. Serán cinco personas del departamento quienes se encarguen de colocar 50 de estos arreglos en toda la ciudad. Se les invita a los ciudadanos a cuidar y conservar estas figuras del mes de septiembre, ya que caracterizan a todos los ciudadanos. Pues sí, no hemos tenido quejas de vandalismo en cuanto a los adornos, lo cual se les agradece, muestran el respeto por los colores patrios y espero que así sea, por favor. Se espera que sea el próximo jueves primero de septiembre, cuando en punto de las ocho de la noche las autoridades realicen el encendido de las luces, las cuales tuvieron una inversión de 250 mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!